La Policía Nacional y Policía Local de Málaga han detenido a un joven nacido en Honduras y de 21 años de edad por matar presuntamente al cuidador de un discapacitado al asaltar su vivienda de la barriada de Hueling. Los hechos tuvieron lugar la madrugada de este viernes sobre las 3 y media en calle Carpio, donde agentes de una dotación de la Policía Local de Málaga que patrullaban por la zona fueron requeridos por varias personas, siendo informados de que en uno de los bloques había un hombre armado con el rostro cubierto por un pasamontañas. Los agentes localizaron al presunto autor, cuyas ropas estaban manchadas de sangre, en la segunda planta del bloque y procedieron a su detención. Dos policías locales subieron a la tercera planta encontrándose en el rellano a la víctima, un varón que presentaba varias puñaladas. Dentro del inmueble, en su cama, se encontraba el propietario, un varón con discapacidad. Los sanitarios del 061 no pudieron hacer nada para evitar el fallecimiento del cuidador.